¿Cómo quitar el mal olor del colchón con estos trucos de limpieza? La aplicación de bicarbonato de sodio y otros ingredientes naturales pueden ayudar a neutralizar el mal olor que despide el colchón debido a la humedad y a las bacterias. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. 1. Bicarbonato de sodio para quitar el mal olor del colchón El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes ecológicos más efectivos para quitar el mal olor del colchón. Sus propiedades desodorantes neutralizan el aroma desagradable que se desprende por el mojo y los fluidos que libera el cuerpo. También actúa como detergente natural, facilitando la eliminación de manchas o derrames inesperados. Ingrediente 1 cuarto de taza de bicarbonato de sodio, 50 gramos 1 taza de agua oxigenada al 3%, 250 ml 2 gotas de jabón líquido Preparación Incorpora el bicarbonato de sodio en un balde y añade el agua oxigenada. Mézclalo bien. Agrega las gotas de jabón líquido. Tras obtener un producto homogéneo, almacénalo en un frasco dispensador. Modo de uso Agita el producto antes de usar y rociarlo sobre el colchón. Deja que actúe varias horas hasta que se seque por completo, si es posible. Ponlo en un lugar donde reciba aire fresco. Una vez esté seco, frota con un cepillo toda la superficie para quitar los residuos de bicarbonato. Repite su aplicación al menos una vez al mes. 2. Vinagre blanco para el mal olor del colchón El vinagre blanco no tiene el aroma más agradable. Sin embargo, es uno de los mejores remedios caseros para neutralizar el mal olor del colchón. De igual manera, es una solución contra la alergia, ya que elimina los ácaros, bacteria que se poliferan en esta superficie. A la hora de aplicarlo, se debe usar en cantidades moderadas, ya que la idea no es mojarle el colchón. Para un aroma más agradable, se puede combinar con aceites esenciales como la lavanda o cítricos. Ingrediente Media taza de vinagre blanco, 125 miligramos Una taza de agua tibia, 250 miligramos 10 gotas de aceite esencial al gusto Preparación 1. Diluye vinagre blanco en una taza de agua tibia 2. Agrégale el aceite esencial y viértelo en una botella con spray Modo de uso Rocía el producto sobre la superficie del colchón y déjala secar al aire libre. Úsalo cada vez que perciba un olor desagradable. Nota, este remedio no elimina las manchas, por lo tanto, para dejarlo completamente limpio, se debe completar con otra solución. Número 3 Bicarbonato de sodio y aceite de lavanda El aceite esencial de lavanda es un ambientador natural que puede ocultar olores indeseados. Combinado con bicarbonato de sodio, puede ser útil para quitarle el olor a humedad que se encuentran en el colchón. Además, este preparado desinfecta y elimina los ácaros. Ingrediente Una taza de bicarbonato de sodio, 200 gramos 20 gotas de aceite de lavanda Preparación 1. Incorpora el bicarbonato de sodio en un recipiente hondo 2. Añade el aceite de lavanda y mezcla bien 3. Si la pasta queda húmeda, déjala secar unos instantes Modo de uso 1. Esparce el producto por toda la superficie del colchón 2. Déjalo actuar 10 minutos y frótalo con la ayuda de un cepillo 3. Elimina los residuos de bicarbonato, preferiblemente con una aspiradora 4. Aplícalo una vez al mes 1. Aplícalo una día 1. Aplícalo una vez al mes 2. Aplícalo una vez pero en unaver desinte 2. Aplícalo una vez al edad廉 desiredASH 2. Aplícaloett Gracias por ver el video